Arrancamos. Ay Dios, el lunes la porota tiene ocho indagatorias. Ocho. Ocho. Ahí es al que le gusta hablar para todos y todas. No, va a llevar ocho papeles, va a ver. ¿Eh? Va a llevar ocho papeles. No, 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 tiene que declarar. Cada treinta minutos tiene un indagatorias. Así que ahí vamos a ver más. Ahí va a ver como el lóbulo subfrontal labura. Viste, porque ahí te tiene que trabajar la cabeza. Totalmente. Tiene que contestar todo. Qué vergüenza. Ayer su abogado, Bombón, tiró... No hay ninguna revista, ahora no es tanita para decir que sea azafana, ¿no? Las revistas no vienen nada. Nos pagamos revistas y ya no tenemos nada. Chicos, la radio no está bien, pero podemos comprar la revista. Nos informamos y después la usamos como papel higiénico que no hay. Colage. Hagamos un reciclaje. Bueno, el Bombón, el abogado de la porota, tuiteó, si la tocan a Cristina va a correr sangre. Ahora, yo pregunto a los fiscales pelotudos, esto que después llaman a los periodistas, usted dijo negro, usted dijo gordo, usted dijo mujer, usted dijo hombre, a estos imbéciles. No sería punible de una sanción, o sea, no sería punible de un proceso penal por incitación a la violencia. Porque si yo digo, si lo tocan a Asasi va a correr sangre, estoy amenazando. Eso es una amenaza y además es una instigación a cometer delitos. Sí. Porque se está diciendo, ¿no sería menester procesar a Dalbón ya por lo que dijo o no escucharon los fiscales? Una justicia de mierda, que en muchos casos sabemos que es de mierda y que lo único que se preocupa es por perseguir periodistas y darle bola a las feminazis. Una justicia donde puede de Lía, Bonafini, cualquier tarado de esto puede decir lo que quiera del presidente, de quien quiera, pero si hablan los de enfrente, que soy yo, y hablan los que están en contra, que soy yo, o hablan los que no piensan como ellos, que soy yo, enseguida te citas y te vamos a hacer una probation, porque dijiste que la mina que gana 35 lucas, piquetera, es un gusano. Bueno, claro, porque es mujer, si hubiera sido un hombre y decía un gusano no pasaba nada, y tampoco, y siguen cobrando 35 lucas, en otro orden de cosas, ya no puedes tocar más bocina a la autopista, te la tenés que dejar poner y no quejarte, porque no te van a abrir la barrera. Te guste o no te guste, te la comes. Es así, y con este gobierno pasa esto. Hay impuestos, metieron más impuestos, puedo hablar bebo, hay que pagar más guita, o sea, yo hoy pensé una cosa, lo voy a llamar a Macri, tengo el número, y que venga a cobrar él. Porque ya es insignificante lo que cobro. Entonces, todos los meses que venga el gobierno y se lleve la guita, y por ahí si queda algo, cuando pasan por acá me dicen que quedan 10 pesos, bueno, dale, paga el bar. Yo creo que es más conveniente, porque estar laburando y creer... En todos lados. Yo, la verdad, le digo, Macri, a vos, al presidente, a Marquitos Peña, al genio que tenés al lado, al otro, al ecuatoriano, realmente, yo voy a ser así, porque si usted le da la plata directamente a Marcos Peña, al ecuatoriano, nos evitamos un paso. Porque yo siempre digo, cuando cobre, pago, pero no cobro, porque se lleva, son monedas, se lleva todo el Estado. Entonces, que pase como el derecho de pernada, el recaudador, ponete un recaudador, Macri, que vaya casa por casa con dos guardaespaldas, como en la película Corazón Valiente, entonces dice, ¿cuánto tenés? Y yo, este, me gané 50 mil pesos, dámelo. No, dame 35, dámelo 50. La nena que edad tiene, 26 años, está linda, eh, mandásela al feudal. Eso se llama derecho de pernada, viste, vos sabés que en el derecho de pernada, la palabra cornudo, viene de la época donde, yo lo explico todos los años, donde los señores feudales, le gustaba la mina de un tipo, antes de casarse, doncellas vírgenes, y decía, tráiganmela, y al marido llévenlo a cazar, para que no se haga mala sangre. Entonces, lo llevaban al tipo a cazar el mejor ciervo, lo traían todo el día afuera, distrayéndolo, mientras se empomaban la mina. Cuando el tipo volvía contento con la cabeza del ciervo, la colgaba a secar en la puerta. Entonces, en la casa donde había cuerno, estaba el cornudo, que era el tipo que le había hecho perno y buje el feudal. Por eso sería bueno que, en cambio, darnos recibo de pago, nos den un par de cuernos para poner en la puerta de casa, porque ya tengo los huevos por el piso de este gobierno, de pagar, pagar, y pagar siempre lo mismo. Tengo los huevos por el piso de Stanley, tengo los huevos por el piso de los piqueteros. Vine de vacaciones a cobrar mi sueldo y no me quedaba nada. Hubo que pagar el retroactivo de los intereses, de renta, de las ganancias del año que viene, más el coche, ahora más que... Y tuvieron la delicadeza de subirme dos pesos acá, y por dos pesos pagás diez más. O sea, bájenmelo. No me paguen, porque si me pagan, me cagan. Porque si te pagan, pagás más. Y si te dan un cheque, te cagan el doble. Y si te pagás con tarjeta, te cagan el doble. Y si apareces en algún lado y abrís una cuenta corriente o algo, te cagan el triple. O sea, somos cuatro millones de pelotudos que figuramos en todos lados, que te fotografían. Además, si vos sos chorro y andás con motos robadas, no te agarran. Si andás con motos legales y no sos chorro, te fotografían la patente de B tres meses y te sacan la moto. O sea, ser legal es una mierda en este país. Ser laburante es una mierda en este país. Tienes que ser trucho, mentiroso, embustero, garca, corrupto. Entonces, por ejemplo, te citan ocho veces a declarar y van a salir sobreseídos. Por ejemplo, ahí hay un montón de hijos de puta en el Congreso que están oponiéndose a la ley de extinción de dominio. Los hijos de puta son los de la oposición. Entonces, mientras tanto, la Suprema Corte lo condena al presidente a pagar 15.000 millones que dejó la porota al gobierno de San Luis, que también son una caterva de hijos de puta. Entonces, nosotros ya cuando dicen 15.000 millones no decimos qué bien. Decimos, uy, lo que tenemos que pagar ahora. Porque lo vamos a pagar los 4 millones de pelotudos. No le quepa ninguna duda. Acá no paga nada Macri, no paga nada Cristina, nadie garpa la comida. Una vez, cuando Menem salió de la cárcel, yo lo conté, me invitaron a los platitos ahí en la costanera. Estaban todos los ladrones juntos festejando que había salido el rey de los ladrones. Tenían las botellas de vino caro bajo la mesa y se habían puesto vino común porque estaban las cámaras de crónica, de todo, y se querían que era una gracia servirse de abajo. Entonces me llamaron a mí porque querían que los salude. Sí, yo voy a saludar a cualquiera. Pasé a saludar después del programa. Habían comido, los postres, gostanean, todos habían eructado, se habían tirado pedos. Y cuando yo llego se estaban yendo. Chau, chau. Se iba a la bolocos. Chau, chau, chau. Lo dejo. Se iba. El primero que se fue fue el patilludo. Y quedó Pato Echenique y yo. Pato Echenique es un fifí lindo de cara, un dandy, que iba también como yo, nada más que para quedarse de risa, porque era la barra de pepino. Viene y me dice, Pato, en ese momento, son 27.900 mangos. ¿De qué le digo? La cuenta. ¿Y qué tengo que ver yo? No tomé ni un café, recién llego. Sí, pero se fueron todos y acá me dicen que hay que pagar. Y pagalo vos. ¿Qué hago? Le doy tres cheques y dice, hace lo que quieras. ¿Qué te crees que yo le voy a pagar a estos viejos ladrones? La comida. Bueno, esto pasa, y son políticos. Eso pasa siempre. Cuando se paga el Estado, el Estado no es nadie, sos vos el Estado. A los piqueteros le paga el Estado. No, le paga Stanley. No, le pagás vos, boludo. ¿Sabés qué fácil es agarrar 30.000 millones de pesos como Stanley, ponerlo arriba de la mesa y decir, qué buena que soy, repartirle los fajos de Grabois? Entonces ahora estaban por hacer un debate, porque empezó la ley del debate. El que no debata, no tiene pauta en la televisión. Grabois se encarga de organizar. O sea, ya Grabois pasó a ser palabra de Dios, ya pasó, es una cosa. Entonces ahora Grabois va a dirigir el debate. Y yo pregunto, ¿no? En cambio va a ser debate de presidente. ¿No habría que hacerle llamar a Facundo Mane, llamar al doctor Parodi, y llamar dos destacados machos, un escribano, y hacerle la tomografía que estoy pidiendo a los candidatos a presidente, a ver a quién le falta el óvulo subfrontal, hacerle un examen general, a ver si la capacidad intelectual da para que maneje un país en llamas como este? ¿No sería mejor que debatan mentiras que siempre que han debatido, yo no me olvido nunca, cuando el más mentiroso del mundo, que era el viejo Cafiero, debatió con Cacela, y hablaba del bono verde para el agro. ¿Qué? Y bono verde para el agro era la bosta. Nunca se lo dio. Cagaron al agro como todos los gobiernos. Hicieron mierda el campo, porque además todos los gobiernos que vienen dicen, ¿quién tiene guita el campo? Vamos a hacer los mierdas. La única industria que hay, la cagan. Y cagaron al campo con el bono verde. Entonces digo, en cambio de ir a debatir quién miente mejor, porque el tema de los debates, acordate del debate Macri Scioli, era, pero ¿qué te está pasando, Daniel? ¿Quién te cambió? A Daniel no lo cambió nadie, sigue siendo tan durro como fue toda la vida con cara de pelotudo. Y a Macri tampoco lo cambió nadie, sigue siendo lo mismo. Pero mintía mejor Macri, y el que no se ríe, votalo, porque es más serio, porque acá si además tenés cara de boludo, como pasó con De la Rúa, si es boludo, es serio. Vamos a votarlo, porque además compramos pelotudos, pero ahora apareció Grabois, compramos pelotudos, entonces ya te empiezan a manejear, a manejear, ahora Andrea del Boca pasó a ser de la que nos debe 30 palos, que no es el Estado, es a nosotros, a la víctima del marido que dormía desnudo con la novia al lado de la hija, que llora y dice que es una hipócrita, y hace un videíto parecido al de Telma, ahora todas se agarran por ese lado. Entonces realmente estoy harto de esta mierda de gente, de este país del orto, estoy harto de volver de vacaciones y encontrarme con el mismo queso, pero más podrido, estoy harto de volver de vacaciones y encontrarme con las mismas caras de pelotudo, que pululan por la televisión y por los programas de espectáculo, diciendo las mismas boludeces, las mismas viejas chotas que dicen que hace 50 años le tocaron el orto, estoy harto de la feminazis, estoy harto de los políticos, estoy harto de los piqueteros, estoy harto de Grabois, estoy harto de Varadel, estoy harto de Bonafini, estoy harto de esas caras de orto todo el día, yo pensé que iba a cambiar algo, iba a venir de vacaciones y le decía, viste, te dejamos un tiempo afuera, no, estamos peor y cada vez somos menos lo que pagamos, pero cada vez los menos que pagamos, pagamos más, porque este gobierno es pelotudos, en cambio de decir, vamos a enlastizar un poco las pymes, vamos a sacarle la happy del orto, para que la gente labure, vamos a dejar que progresen un poco, y no, ¿cuántos nos quedan, boludo? Y nos quedan seis, y dale, vamos a darle el doble de impuesto, por eso le digo, señor presidente, con todo respeto, a partir de mañana haga una ley donde vengan a cobrar los tres tarados que tiene alrededor y si quieren, manden al ecuatoriano del pelo teñido a cobrarme el sueldo porque a mí no me alcanza, y así no vengo, no pierdo tiempo porque sabe qué pasa, señor presidente, entre la nafta que me la sube todos los días, la autopista que me la sube todos los días, el pelado este de Buenos Aires que puso cámaras en el orto menos para agarrar ladrones que viven todos los días, entre el role que me afanaron que cuesta un montón de guita y no lo voy a poder reponer nunca más en la vida, entre lo que cuesta los neumáticos que no se consiguen, entre lo que cuesta el estacionamiento, entre lo que cuesta los trapitos, estoy perdiendo mucha plata, tengo un prestamista que me cambia cheque para poder pagar a fin de mes lo que me cuesta llegar hasta la radio. A los chicos del caos un beso muy grande, suerte, sigan adelante y lo voy a seguir ahí con los monólogos.